Finalmente, el día de hoy, Ricardo, sale un decreto del Poder Ejecutivo, con lo cual el Presidente de la República oficializa la decisión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos. El aumento es sobre la base del índice de precios al consumidor del Banco Central del Paraguay. Efectivamente, don Oscar, esa publicación que se hace de forma interanual y que establecía un 5% de inflación, es lo que se toma como base para el análisis de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que posteriormente, luego de ser aprobado esto en la Comisión, se envía al Poder Ejecutivo y finalmente, el día de hoy, el Presidente de la República, Mario de Benítez, a través de un decreto, finalmente, reajusta el salario mínimo legal vigente en nuestro país en 130.000 guaraníes, 65. Digo bien, 130.065 guaraníes es el monto que se reajusta con lo que quedaría el salario mínimo en 2.680.373 guaraníes. Esto va a comenzar a regir a partir del primero de julio. Hablamos con la economista Mónica Serafini al respecto de cuál es su análisis, si esto es suficiente o no, o si el reajuste se quedó corto y este es su análisis. Escuchemos. Sí, es necesario revisar el instrumento porque está basado en la encuesta de ingreso gasto que se hizo en 2011, la última. Y los patrones de consumo y la conformación de la canasta familiar pudo haber, de hecho, cambia. O sea, si nosotros pensamos, 10 años atrás, lo que consumíamos y en lo que gastaban las familias eran, era posiblemente en una canasta distinta a la actual. La medición de la inflación debería haber pasado cuando se creó el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y no pasó esa medición. Ese hubiera sido un paso fundamental para garantizar la credibilidad del Banco Central, porque efectivamente tiene conflicto de interés. es a la vez de que tiene que ejecutar la política monetaria, es la que mide los resultados. Pero también es cierto que en nuestro país, en la canasta, en los gastos de los hogares, hay muchos gastos que son producto del mal funcionamiento de los servicios públicos. Cuando la gente no tiene agua y tiene que poner un pozo y gastar en un pozo, gastar en agua, comprando agua, es un problema. Cuando la gente no tiene salud, servicios de salud públicos y gratuitos de cobertura universal, tiene que pagar un seguro médico privado, que a lo mejor no le cubre gran cosa y tiene que salir igual a comprar medicamentos y a pagar adicionalmente a ese seguro privado. Cuando la gente no tiene seguridad en las calles, termina pagando por seguridad privada.